Hola, ¿cómo están? Bueno, pues este es un video un poquito diferente y para mostrarles y decirles por qué en el próximo video, o tal vez dos videos, están un poquito la toma ahí mal movida. Lo que pasa es que ando moviendo mis cosas. Aquí, como pueden ver, es donde grabé ahorita un video. Yo utilicé este pedestal y mi base. Ahí están las herramientas, la pasta y puse esta lámpara aquí para que me ayudara. Y bueno, pues aquí como pueden ver, aquí tengo mi... es un letrero que es en el nombre de mi canal. Y aquí atrás tengo un pizarrón. Es un pizarrón que se usa con plumón y ahí anoto así cosas, ¿verdad? Estos dos muebles los tengo con cortadores y cosas para utilizar para la pasta. Y aquí, en estas cajas de aquí, pues tengo material. Como pueden ver, ahí dicen madera, bases, prallaveros, tarros, cuadros. Tengo material. Este es el comedor de mi casa. Entonces, como pueden ver, aquí está todo invadido. Yo anteriormente, pues tenía todavía todo este espacio ocupado así hasta arriba, pero ahorita estoy un poco mal de salud. Y la verdad me desespera y me desanima tener todo así porque no puedo realmente trabajar al 100 en pedidos como más personalizados. Pues yo ahorita con lo que me estoy apoyando es vendiendo las piezas que yo hago, así que sin ser un pedido como tal. Y es por eso que pues también voy a sacar cosas para vender. Me voy a veces así a mercaditos a vender y todo, ¿verdad? No nada más me quedo así. Como pueden ver, ahí está en esto y luego aparte acá, miren. Ese mueble era el que tenía con mis cosas. Bueno, pues esta es mi silla y luego aquí en esta caja tengo las cosas que más utilizo para hacer los videos, el material y todo. El más utilizado, pero en esta otra caja, solamente en esta caja tengo puro pigmentos y pinturas. En esta otra tengo más herramientas, o sea, es bastante el espacio que se ocupa. Y pues mi casa es pequeñita, chiquita y pues no se puede. Tengo sí los sillones y ahí ya prácticamente está la entrada. Y pues es bien difícil tener todo invadido y más cuando estás mal de salud, que tú pues no puedes ahora sí que dedicarle al 100. Pero tampoco lo quiero dejar y más porque yo ya tengo, es como un medio de distracción los videos. Me gusta bastante como compartirles, me entretiene, planearlos y sus palabras, las palabras que me llegan a decir, que les gusta o así, como que me incentiva, como que me ayuda, como que me alegra. Entonces, eso es para mí bien valioso ahorita, como saben, aparte de la ansiedad de precio, porque tengo trastorno de ansiedad generalizada. Todo esto ya está médicamente, se puede decir, diagnosticado. No es que yo diga que tengo eso y ya, no, si está diagnosticado por un médico psiquiatra, tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo trastorno depresivo mayor, tengo trastorno de estrés postraumático. Aunado a esto, mis enfermedades físicas, es hipotiroidismo, prediabetes, gracias a Dios no es diabetes como tal, pero el hipotiroidismo afectó mucho. Porque yo no me había enterado después de mucho, mucho tiempo. También tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo esteatosis hepática, que es como una herida o una cicatriz que tengo en el hígado. Y esto, todo esto lleva un medicamento, el cual pues yo tengo que comprar, tengo que sustentar, porque yo tengo iste. Pero si vieran, batallo tantísimo, tantísimo, para que me den, a veces hago horas de fila para que me digan que no hay medicamento. Entonces al final lo tengo que estar comprando y me llevo las horas de la vida, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente era lo que les quería platicar. En este movimiento que estoy haciendo, pues estoy sacando cosas y pues voy a subirlas yo creo así en un video, a ver si a alguien le interesa algo. Y este, disculpen de antemano por el video de baja calidad que viene, se me hace. Y pues este también no está de guau calidad, porque pues ya está más o menos atardeciendo. Y esta es la única lámpara que me apoya, esta que tengo aquí arriba. Y este, y es todo, ¿verdad? Y bueno, pues espero que me puedan seguir apoyando y viendo mis videos, comentando, compartiendo, todo eso me ayuda bastante. Suscribiéndose, claro. Bueno, pues ahora sí nos vemos en la próxima. Bye.